Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Y yo, que mielicru. Qué maravilla de Arch. Art Linus. La tengo desde noviembre, diciembre del año pasado. Estábamos a septiembre. ¿Llegaré al año con ella? Os digo la verdad. Yo empecé en Linus desde 2004. Estoy en Linus de 2004 y ella es la única distro que me está durando esta barbaridad de tiempo. Pero flipa, 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 colega. Flipa, colega. He flipado, he flipado. Llegaré un año con la misma distro. Este es en mi equipo principal, ya sabéis. En mi Slimbook Chimera Ventus. Con mi poderosa Intel ARC A770. Repito, I love Intel. Y tengo una pregunta. Antes de empezar con el tema de hoy, tengo una pregunta. Por si vosotros me la sabéis responder o si queréis respondérmela. Esa es la pregunta del millón estos días. Permitidme una mejilla que creo que... Ahí está. La puerta de Alcalá. Bueno, tengo una pregunta. En el vídeo anterior sobre Manjaro, Manjaro en una AMD GPU. Resulta que Manjaro, por tema de licencias, en sus drivers mesa, como otras tantas distro, como Fedora y como OpenZoos A, quitó el soporte de aceleración por hardware en BAPI, la pila BAPI, la pila Mesa, en Mesa, en Mesa. La quitó esa opción. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, sí. Pero ahora yo me pregunto, me pregunto. Es algo que dejé caer en la comunidad, en la parte de la comunidad del canal. Y yo dije, pregunté si Manjaro tuvo que quitar de mesa la parte de aceleración por hardware, por tema de licencias. ¿A ARC no le afecta esta licencia? ¿Qué afecta? ¿Qué afecta a Manjaro? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¡Qué excelente pregunta! Me han dicho una gente, bueno, que como ARC no tiene ese enfoque comercial, Manjaro, por ejemplo, vende equipos, vende hardware, colabora con empresas. Manjaro sí es empresarial y a lo mejor, me han dicho, ¿eh? Yo no lo sé. A lo mejor, pues, puede ser que como tenga ese enfoque o paga licencias o aire o tienes que quitar el soporte de hardware. ARC no, ARC ya es comunitaria, no tiene un ánimo de negocio, un ánimo de lucro, digamos, de crear dinero. ¿Puede ser por eso? Si alguien sabe por qué. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Manjaro tuvo que quitar de mesa la parte de aceleración por hardware y por eso no la puede usar en mesa, esa parte. Y por qué a ARC no le afecta, por ejemplo, y a otras víctimas comunitarias. ¿Por qué? Si alguien sabe, todo esto en AMD GPU, ¿eh? En Intel no pasa. Yo estoy ahora mismo en Intel, como veis, usando la Intel ARC y, bueno, si veis aquí, en salida, vamos a llevar esto aquí que lo veáis. Pues, bueno, en grabación, ¿qué es lo que estoy haciendo? Grabación en local. Pues, bueno, estoy usando FFMPG, va a API, H264, evidentemente, y la aceleración que va dentro de mesa. Y estoy usando mi tarjeta gráfica Intel, Intel ARC A770, dice G-RAM, DG2, ARC A770. Si alguien sabe por qué a ARC no le afecta, Manjaro sí, pues, bueno, me lo puede dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, bueno, ya sabéis que yo soy, aparte de ser un Intel lover, un Intel fanboy, también soy un Firefox fanboy. Lo llevo usando desde hace una barbaridad de años. Y algo que, por ejemplo, si hago cuando estoy en MacOS o en iOS con Safari, Safari tiene incorporado un traductor. Hay muchos, es decir, tener un traductor se puede hoy en día con cualquier extensión. Que si extensión de Google Chrome, que si extensión de Firefox, pero de forma nativa, pues, bueno, pues, Safari de MacOS y iOS tiene, y yo estoy leyendo una página en inglés, aunque yo me defiendo bastante bien en inglés, como sabéis. Pero bueno, me gusta también de vez en cuando traducir por aquello de... mentira. Bueno, me gusta traducir de vez en cuando alguna página. Y en Firefox podemos tenerlo de manera nativa en esta versión de Firefox a día de hoy. A día de hoy estamos en la versión 1.1.7.0, ¿ok? 1.1.7.0. Pues bueno, nuestro amigo Cristian, nuestro amigo Cristian, ya sabéis, de techase.com, un blog que ya he recomendado aquí hace un par de vídeos, al cual recomiendo. Es un blog fantástico, es un blog diferente, es un blog bonito. Aunque el último post del día de ayer, no sé yo, el impresionante fondo de pantalla de Fedora39. Impresionante, Cristian, Cristian, escúchame, a favor. Impresionante. A ver, piensa. La mira bien, Cristian. Ojo, Cristian, la mira bien. Te acababa de levantar o te había dado un golpe en un pollete o algo. Impresionante. Para gustos colores, ¿no? Pero yo qué sé, yo qué sé. Cristian, de verdad, impresionante. Bueno, vamos a dejarlo ahí. El amigo Cristian, aquí abajo, nos pone activar el traductor nativo de Firefox 117. Si eres de los que usan una extensión para traducir páginas de Firefox, tengo una buena noticia. ¿Qué me dices? Por favor. Moxila. Moxila ha estado trabajando en un traductor nativo para su navegador, aunque el plan es activarlo por efecto de la versión 118. ¡Marichoso! A día de hoy puede probarse gracias a unos sencillos pasos. Es decir, que podemos probarlo antes de que venga de manera nativa en el 118. Lo bueno de este traductor es que se ejecuta de forma local. El motor funciona sin necesidad de conexión a internet, lo que repercute tanto en la privacidad, cosa tan importante en estos días extraños en que vivir es un arte, como en la autonomía del propio navegador, sin servicios de terceros. Muy bien. Esto se debe gracias a una pequeña red neuronal, que a alguno le faltan algunas neuronas, de código abierto llamada Marian. Hostia, Marian. 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 Escúchame. Pues Marian. Desarrollada en conjunto con algunas universidades bajo el denominado T. Virgamot Project Consortium. Hostia, que he hecho es que me explico cada día mejor. No me lo explico. He estado probándolo y me resulta satisfactorio. Si a Cristian le resulta satisfactorio, a mí también creo yo, porque Cristian y yo estamos en sintonía. Las traducciones son muy correctas, a pesar de que aún le faltan algunos idiomas. Bueno, pero el principal inglés, ya sabéis, seguramente estará. Y se nota la ejecución real, ya que el resultado no suele mostrarse de forma instantánea. Ya que el resultado no suele mostrarse de forma instantánea. Eso, eso he dicho. No tengo muchas pegas porque es suficiente para mí, para mi uso. Y para mí también, yo lo he probado antes, en otra máquina. Un gran avance para deshacerse del envío constante de datos y sortear dependencias. Y así como Google Tralatos. Ya sabéis, si envías una traducción Google Tralatos, Google Tralatos, pero... Todos los datos lo que depara el diciendo. Este, ¿por qué abocas la traducción? ¿Por qué? O lo mismo, o sea, DPL, ya sabéis, hay muchas otras. Para activarlo, bueno, para activarlo es... Ahora vamos a verlo. Simplemente tenemos que meter esta orden en las preferencias, pues, la configuración de Mozilla Firefox entrando en About Confi. Y bueno, que le damos para activarla, para en True, etc. Vamos a hacerlo, venga. Vamos a hacerlo. Entramos aquí y vamos a pegar... Yo soy un poco vago y no voy a escribirlo con el teclado. Copiamos en una barra de direcciones en blanco, About.confi. Aceptamos. Diciendo, sí, vamos a hacerlo con precaución, amigo. Conductor. Acepto riesgo y venga, nos vamos aquí. Y tenemos que copiar lo siguiente. Browser.translator.inable. Yo sé que va a ser tres y en hable, pero se pronuncia inable. Y veis que está en falso. ¡Falso! Eres muy falsa, tía, por favor. ¡Chao! Tenemos que ponerlo en True. Verdadero. True colors. Doble clic y ya está. Y ya se ha puesto en True. Simplemente doble clic y ahí no hay que hacer nada más. Y ahora, clicleamos, como dice Cristian, para activarla en True, redicemos el elevador y listo. Cuando ingresemos a alguna página diferente a nuestro idioma, aparecerá un icono. Idioma diferente a Andaluga y mucho. En la barra de direcciones justo al lado de marcadores. Haciendo clic y sobra, se nos abriera un pequeño globo emergente con el que podemos efectuar la acción. ¿Ok? Pues bueno, ya que hemos hecho esto, lo hemos puesto en True y vamos a reiniciar el navegador. Cerramos. Abrimos. Y ahora, si nos vamos a una página en inglés, vamos a... O sea, lo que busca la gente aquí, ¿no? En tendencia de búsqueda. Carlos Puigdemont. Yolanda Díaz. Entrevista a Carlos Herrera. Alfonso Guerra. Jimmy Fallon. Alarde. Onda Rivia. 2023. Nintendo Switch. Dog. Gamiskong. Federico Alajosho. ¿What the shots? Eduardo Berastegui. Candidato ANC. Crónica Rosa. Federico. Esperma. La gente busca una variedad. Venga, vamos a poner alguna página en inglés. ¿Cuál se me ocurre ahora mismo? Vamos a poner omglinux, por ejemplo, ¿no? omglinux. Entramos aquí y veis que ya arriba, donde estoy moviendo el cursor de ratón, se nos ha puesto el simbolito, ¿no? Del traductor, ¿no? Pone 3 private translation in Firefox, en estado beta. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí, en la noticia de que Devs Announced Cardial Plasma Say Release Date. Yo sé, yo me defiendo muy bien en inglés, no hace falta, pero yo sé que muchos de vosotros no. Pues ahora le picamos en el iconito para traducir. Le picamos y veis que nos sale traducir del inglés al español. Sí, porque yo estoy en España y quiero traducir de esa manera. Así que le doy a traducir. Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Devs anuncian fecha lanzamiento de KDE Plasma 6. El desarrollador de KDE Green reveló la fecha de lanzamiento de una entrada del blog. Bueno, el título está un poco más estilíndico. Yo, Tarzán, querer, Jane, ¿no? Por ejemplo. Pero también depende de la manera que lo escriban en inglés. Porque hay muchas palabras en inglés que es muy difícil interpretar a nuestro idioma, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno. Decidimos que Plasma 6 será lanzado a principios de febrero de 2024. Dime un día, tatantá. Veis que el texto con cuerda está muy bien especificado en español. No hay grandes impedimentos. Cosas emocionantes. Ahora solo que del Plasma se comenzó. ¡Hey! A principios de este año la parte tatantán, tatantán. Y veis que la traducida es totalmente correcta. Y si lo creamos nuevamente. Veis aquí el iconito o iconito. O iconito. Iconito o iconito. Veis pues. Si dejamos el cursor nos pone página traducida en inglés a español. ¿Creamos nuevamente en inglés? Le picamos nuevamente. Traducida y ya lo ponemos nuevamente en inglés. Si queremos. Pues ya estaría. Bueno. ¿Qué os ha parecido? A mí me parece correcto. A mí, para mí, algunos vídeos ya sabéis que tiro de traductor de Google Translator para comentar noticias. Yo vengo por aquí y comento. Y bueno, pues a mí me viene muy bien. Porque ya lo tengo integrado en Firefox. Y como si lo tengo en Safari, por ejemplo. Y ya está. Me viene perfecto. Así que desde aquí vamos a darle las gracias enormemente al amigo de Chase, Cristian, por darme a conocer en esta noticia. Y también, evidentemente, muchas gracias al equipo de Mozilla Firefox. El mejor navegador del mundo ha habido y por haber. No existe nada igual. Que no os engañen. Ni Brain, ni Google Chrome, ni Opera, ni Vivaldi. Paparrucha. Firefox es el mejor navegador de Internet de la historia del mundo digital. Y ya está. Y punto. Porque lo digo yo. Y punto. Y punto y se ha acabado. Así que venga, gente. Bueno, para terminar. Si AR no tiene problema de licencias con los driver AMD GPU para darme aceleración hardware. Acelero en gráfica por hardware de manera nativa en su pila mesa, en su driver mesa. Si AR no tiene manjar o si tiene problemas por temas de licencias, ¿qué hago? Me quedo en ARS. Y punto. Bueno, esta es AR Intel, ¿no? Ya os digo que en mi portátil Slimboot Pro 15 con AMD GPU y que tengo ARS con Genome no tengo ningún problema. No tengo ningún problema, puedo seleccionar perfectísimamente FFG más API y seleccionar mi AMD GPU integrada en el AMD Ryzen. Entonces yo ya, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo me he quedado donde se me facilitan las cosas. Y hoy por hoy, la mejor experiencia de Linux es en Intel. Lo siento, es en Intel. Venga, like, suscribe, reenvía este vídeo a todo el mundo, sobre todo a la gente de AMD, a la gente de Firefox. Y gracias Christian, gracias Firefox y gracias a vosotros y a vosotras por seguir ahí debajo siempre como cada vídeo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!